El aumento también, claro que sí, mandándonos saluditos especialmente al buen amigo, hasta el padrino Juan Rogelio Ruiz, que se encuentra por allá, trabajando, echando las ganas. Departes amigos los dos primos, vamos a enviarle música, ahí para que le pongan la atención, vamos a bailar un guapaquito con la guapa quinceañera, a ver qué te le parece primito. Entre ellas se están analizando los dos primos, cuéntala bonito compañero, cuéntala bien chavos. Ahí están por ahí las cámaras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.